FM 89.1 Radio Universidad Y esta es una época de clásicos, ¿viste? Es un clásico de fin de año, un clásico de las fiestas Y hay otro clásico de esta universidad que es el Festival de Cortos Que va a ser el próximo jueves, jueves 16 a las 19 horas Y estamos comunicadas con Victoria Acorinti Ella es una de las docentes que lleva adelante este festival Es profesora del Taller de Producción y Administración en Medios de la Carrera de Licenciatura en Comunicación Social de esta universidad ¿Cómo estás, Victoria? María te saluda, buenas tardes Hola, María, buenas tardes ¿Cómo te va? Muy bien, gracias ¿Cómo llega una docente de esta carrera a esta altura del año? Teniendo que coordinar este trabajo impresionante que hacen año tras año alumnos y alumnas con estos cortos Llegamos, hablo en plural porque se llega muy acompañada y feliz, contenta porque cerramos un ciclo muy movido Con muchas modificaciones y así todo saliendo adelante Así que acompañadas y agradecidas todos Bueno, eso no quita que lleguen cansadas Vamos a decirlo también, como todo el mundo Como le pasa a los chicos y las chicas también Que dan todo, dan todo por estos cortos Por las dudas que la gente no sepa de qué se trata Alguien que se sume ahora a la programación de Radio Universidad Contanos de qué se trata este Festival de Cortos que ya va por su edición 23, creo, ¿no? Corregime si estoy mal No, no, está perfecto, es la edición 23 Parece imposible, dentro de poco es el cuarto de siglo Y bueno, ya este año Te sintetizo, son tres cortometrajes Tres historias de ficción narrativa Producidas por equipos organizados a modo de productoras audiovisuales De alumnos del taller de ficción audiovisual Del turno mañana y del turno tarde Y han cursado de manera virtual Hasta mediados de año Y con las primeras aperturas de restricciones Con protocolos Y acordando con el acompañamiento del Departamento de Humanidades Pudimos volver a una presencialidad parcial y controlada Lo que permitió que los rodajes se hicieran posible de ese modo Y también las prácticas presenciales que son fundamental para un taller, ¿no? Para una práctica proyectual Sí, totalmente Eso va a marcar seguramente una diferencia Aunque, dejame decirte Victoria Que el año pasado hicieron un trabajo increíble también Más increíble todavía Total Bueno, vos decías casi un cuarto de siglo Yo soy egresada de la primera promoción de comunicación social de esta universidad Así que yo estuve ahí en la gestación de lo que fue el festival Así que lo recuerdo perfectamente Así que menos que vos puedo creer todavía Que haya pasado tanto tiempo Que ya se hayan hecho tantos, tantos cortos Y que todavía haya un montón de temáticas por explorar, ¿no? No sé por qué lado van ¿Qué es lo que nos podés contar de los cortos de este año? Mirá, son tres historias muy diferentes A diferencia del año pasado Y esto sí es interesante para marcar El año pasado estuvieron muy afectadas por el contexto de la pandemia Entonces las tres temáticas de una manera transitaban por allí Y este año, como si fuera así un deseo, ¿no? Una esperanza Atravesaron otros temas donde no se involucra el contexto pandémico Sí, hay dos historias que se abrazaron al género de comedia dramática Y otro a un drama mucho más emotivo e intimista Lo interesante es esto Hay una producción que es mucho más intimista de lo habitual Y otras que van más por el colectivo actoral, ¿no? Por la construcción de personajes coloridos, pintorescos Como es propio de ese tipo de género Si puedo indicarte con un poco más de profundidad Las productoras Pelusa Producciones y Mostoico Producciones Que van por el género de comedia dramática Presentan, perdón Presentan, no tan distintos, Pelusa Y Mostoico presenta, después de todo No tan distintos Aborda la temática que es absolutamente actual Es una temática crítica desde la comedia En torno a cómo los discursos de tono progresista Que abrazan desde ese discurso las luchas sociales, la libertad En realidad en la práctica no son tan así, ¿no? Qué interesante la mirada, ¿no? Sí, sobre todo de personas que generacionalmente Están en esa línea, ¿no? Donde ellos miran con esa perspectiva crítica Ese tipo de discursos que parece haberse instalado como una norma Y en realidad dicen, no, no es tan así Somos realmente tan distintos como decimos Es una mirada sobre la otredad también, ¿no? De alguna manera Después de todo Que es el cortometraje de Mostoico Producciones Ahí tengo que decir que Mostoico Producciones Es un grupo integrado por dos equipos iniciales Que se fusionaron a principio de cursada Que eran Mórriga y Estoico Porque Estoico en realidad Trae consigo la participación de Me pasó en la UNLAM Que es una de las redes Sí, más conocidas Alternativas de la UNLAM Y que nos acompañan, como ustedes, todos los años Sí, sí, sí Mostoico presenta Después de todo Que es también una comedia Con tono dramático Pero comedia en fin Donde se pone en juego también La otredad Es la historia de dos amigos Una chica y un chico Que están desempleados Que tienen muchas necesidades Económicas E incluso también Cierta Cierta inseguridad En cómo llevar adelante Su camino, ¿no? En la profesión Y creen que El recurso para Para zafar de eso O para resolverlo Es una salida fácil Es una salida muy de película Y entonces Planifican un asalto A una vecina Nueva en el barrio Y ahí se juega Se ponen en juego Otras cuestiones también Bueno, me llama la atención Porque quizás En algunos momentos Las inspiraciones Tenían que ver con Con los géneros mismos ¿No? Abordándonos el suspenso Con las historias Y acá hay como una reflexión En algún caso Sobre lo social Sobre problemáticas Que atraviesan Las juventudes ¿No? Quizás Después de ese periodo De ese año Del año pasado ¿No? Que fue muy pandémico Después de ese año De introspección Donde los resultados Tenían que ver Con esto Y con este año Ahora vino uno De esto De mirar hacia afuera Mirar a la otredad Y situarse ¿No? Ante un futuro Que si hay algo Que nos vino a decir La pandemia Es que es incierto ¿No? Totalmente Absolutamente Y como vos decís Hay un giro Si bien hay una mirada Genérica Porque Los recursos Que ellos incorporan En el lenguaje audiovisual Tienen que ver Con los géneros Que eligieron Y ahí hay una investigación También de ese tipo En el tipo de planos En los cortes En las transiciones En el sonido Si la temática Como vos decís O el foco Está puesto En la crítica En la mirada crítica Y en los valores Más que Más que en un género En particular Contanos un poquito Victoria Acerca del trabajo técnico ¿No? De la adquisición De conocimientos De los alumnos Y las alumnas Para lograr Estos productos Que generalmente Tienen una calidad Impresionante ¿Eh? Como para que la gente Que no conoce Cómo se desarrolla La carrera Y la materia Aquí en la universidad Entiendan ¿No? Cómo es la formación Que tienen Para poder hacer esto Sí Bueno Nosotros somos Un taller Que es una De las tres Especialidades Del último año De la licenciatura En comunicación social La cátedra Se llama Producción Y administración En medios Y es el taller Anual Que cierra Siete Un ciclo De siete talleres Que cursan Los estudiantes De esa carrera En el último año Que es este Pueden elegir Solamente cursar Radio Gráfica O Perdón Lenguaje audiovisual Digo lenguaje audiovisual Porque Oficialmente El nombre O la categoría Que se le otorga Es televisión Pero ya televisión Es un concepto Que se está revisando Hace rato Porque Es limitado Totalmente Y hace Ya hace tiempo Que hasta las primeras camadas Ahora están Trabajando Desde un lenguaje Audiovisual Durante los primeros Seis talleres Perdón Los primeros cinco talleres Los estudiantes Cursan Prácticas En las tres En los tres módulos Entonces van incorporando El lenguaje propio De la gráfica En distintos subgéneros En la radio Y así también En lo audiovisual En el sexto taller Ya Tienen la posibilidad De hacer Una elección específica Y en el caso De audiovisual Abordan Un formato Documental Y en el último taller Que es el siete El viejo Taller siete Que cada uno Ahora ya tomó Su nombre Específico Me mata Victoria Que digas Viejo taller siete Porque cuando yo cursaba Eran anuales Así que nunca Hubo taller siete Eran materias anuales Claro Claro O sea Es más viejo todavía Lo mío Lo digo con cariño Igual Porque Quiero decir Que ya viste Las terminologías Se han actualizado Obviamente Totalmente Y en el Taller siete Que es En el módulo De ficción audiovisual Este Este nombre Responde A una elección Que se ha hecho Con el tiempo Que se ha afianzado Que es Trasladar Ese Ese abordaje Con un tono más Periodístico Con un enfoque Mejor dicho Periodístico En realidad Al lenguaje Y a los recursos De la ficción Narrativa Que muchas veces Es considerada Algo totalmente Diferente A la comunicación Social Y en realidad Lo que Trabajamos Es Como esos recursos Son posibles Para Comunicar Un fenómeno Social Ya sea Interpersonal Colectivo Global Local Con la misma Relevancia Que otro De tono Periodístico Pero Filtrándolo A través de Recursos Poéticos Que te da Precisamente El lenguaje De la ficción No significa Mentir Una Noticia Ni mentir Un hecho Sino Universalizarlo Sin personalizarlo En el En el hecho Puntual Que si registra Lo periodístico Bien Se entiende Perfectamente Además Cuál es el rol Del comunicador Y la comunicadora Social Que egresa De esta casa De altos estudios El poder También contar La realidad Desde distintos lugares Que no necesariamente Es el lugar Eminentemente Periodístico La comunicación Social Que va más allá No es una licenciatura En periodismo Es una licenciatura En comunicación Social Que permite También El análisis Y en este caso La producción De ficciones De ficciones Que visibilizan Realidades Que representan Realidades Entonces Está muy bueno Esto Porque para poder Analizar después Todas esas cosas También está bueno Conocer esa cocina De cómo se hace Una ficción Audiovisual Sí En este último año La diferencia Es que profundizan Desde lo técnico Y desde lo discursivo En todo un proceso Que está más cercano A la cinematografía A la ficción Cinematográfica Pero ya vienen trabajando De manera proyectual En los talleres previos Que es un fuerte De la UNLAM Para destacar Siempre Y es que es una carrera Que en la UNLAM Tiene un fuerte Anclaje De práctica In situ Ahora vamos a la pregunta Importante Porque imagino yo La gente del otro lado Como le estamos vendiendo Todos estos cortos ¿Cómo pueden hacer Para verlos? Sabemos que este festival Se realiza el próximo jueves Repetimos Jueves 16 de diciembre Desde las 19 En una modalidad Que va a ser mixta Presencial Para los y las estudiantes Y vía streaming Para el resto del público Contanos por dónde Victoria Bien El 16 La modalidad Del festival Va a ser Mixta ¿Sí? Tenemos un espacio Presencial Que va a ser A las 19 horas Con un aforo Muy limitado Que es para los estudiantes De la especialidad Del módulo Taller de ficción audiovisual Con un acompañante Y los actores Y actrices Que han participado De manera Donorem En cada producción Aquí quisiera Agradecer Y destacar Que muchas De las actrices Que han participado Este año Son estudiantes De la Tecnicatura En Artes Escénicas De la UNLAM Bien ¿Cómo va creciendo La UNLAM Y cómo va articulando ¿No? Sus carreras Y sus espacios Sí Y la otra La otra modalidad Que complementa Porque lamentablemente No podemos hacer El evento multitudinario Que ya es tradición Va a ser transmitida Por YouTube Por un lado Lo vamos a subir Al canal De la cátedra Que es Taller de ficción audiovisual UnLAM UnLAM En YouTube Y va a salir También por el canal De la universidad En este momento Estamos a la espera De la confirmación De una transmisión En vivo O no Y específicamente ¿Cuál de los dos canales Va a ser? Si va a ser Por canal De UnLAM TV O de El canal UnLAM Oficial Bueno Ese día Vamos a estar Que se están Cerrando ahora Lo vamos a estar contando Ese día O cuando ya sabemos Que estamos en contacto Con ustedes Nos avisan Y les vamos a estar Contando a la gente Entonces Para que pueda disfrutar También de estos espacios Victoria No sé si te queda algo Por agregar Para que la gente Tenga en cuenta Que nos sigan En las redes Que ahí estamos subiendo La información Fresca a cada momento Las redes son En Instagram CortosunLAM 2021 En el Facebook También CortosunLAM 2021 Agradecer A Sí Agradecer Al acompañamiento De Cristina Lago Que es nuestra jefa De cátedra A la coordinadora De la carrera Que es Eugenia Herrero A Este Y a Cecilia Laclo Secretaria académica Del departamento Y a Victoria Santorzo La de Vicedecana Porque siempre estuvieron Ahí Haciendo fuerza Para que la gestión Sala adelante Y sobre todo Agradecer El apoyo De estudiantes Actuales Y Aquellos Segresados Que siguen Siempre A Acompañando Este Cada Cada paso Si Este festival Se transforma En algo Que hacen Propio Los alumnos Y las alumnas Desde siempre Yo no hice La cursada En ese momento Se llamaba Meramente Televisión Pero recuerdo Como esa unión Esa unidad Ese grupo Y cosas que recuerdan De esa experiencia Que los marca Y las marca Para siempre Porque es un trabajo Maravilloso El que hacen Victoria Muchísimas gracias Por esta charla Hemos hecho ya La convocatoria Y este jueves Lo vamos a estar Recordando también Para que la gente Esté atenta Y pueda ver Estos productos Que con tanto esfuerzo Hacen los alumnos Y las alumnas Y el esfuerzo Que ponen también Ustedes Las docentes Para acompañarles En este proceso Muchas gracias A ustedes Muchas gracias Un abrazo grande Allí pasaba Victoria Corinti Docente Que lleva adelante El festival de cortos De la universidad Que va a ser El próximo jueves Dieciséis A las diecinueve Victoria es una de las profes El taller de producción Y administración En medios De la carrera Licenciatura En comunicación social Y particularmente De esta cátedra De taller de ficción Audiovisual Donde se producen Estos cortometrajes Que son un clásico De la universidad Y este festival Que ya va por la edición Número veintitrés Increíble Como pasa el tiempo Y como cada año Se mejora Y la tecnología Como cambia Y ayuda a que Los chicos y las chicas Puedan hacer productos Cada vez mejores Desde la Universidad Nacional De La Matanza Radio Universidad FM 89.1 Siempre cerca